Mate, medio centro que procede de Alicante y nuevo fichaje del Benidorm. ¿Te hace ilusión este nuevo reto? Sí, siempre que se empieza un reto al futbolista le hace ilusión, y más en un club y una ciudad como el Benidorm. La verdad que has recorrido muchos equipos, pero esta zona de Alicante parece ser que te gusta, ¿no? Sí, he recorrido mucho la verdad, pero bueno, siempre vuelvo a la zona de Alicante y el clima y todo de Alicante es lo más parecido a mi país. Sí. Explícale a nuestros aficionados y a los aficionados al fútbol de Benidorm cuál es tu posición y cómo te desenvuelves en tu posición. Bueno, la posición mía es un medio centro, tanto ofensivo como defensivo, cumplo las dos funciones, más que nada me voy más a la parte aguerrida, ¿no? Bueno, después, por lo que me dice un futbolista con técnica y poco más, con siempre, gana, gana. Vamos, que si pudiese trasladarse macharano al centro del campo, ¿tú serías un estilo macharano? Un 10%, para que la gente después no diga que dije que era macharano, un 10%, digamos. Pues nada, te damos la bienvenida al Benidorm, que tengas muchos triunfos, porque tus triunfos serán los del club, y muchas gracias por estas palabras para nuestro programa. Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista y esperamos que hagamos mucha más y con alegría. Eso espero, gracias. Freddy, también procedente del Alicante, nuevo fechaje del Benidorm, explícanos tu posición, dónde juegas, y qué te ha significado para ti que el Benidorm te hiciera esta oferta. Pues yo siempre he jugado de central, estos dos últimos años he probado el lateral derecho, la verdad que ahí me siento también muy cómodo, y el hecho de venirme al Benidorm, pues año pasado hizo una gran temporada, acabó primero, tuvo la mala suerte de no subir a tercera, pero bueno, para eso hemos venido, para intentar ayudarlos, y a ver si este año conseguimos el ascenso a tercera. Se siente uno muy diferente terminando en el Alicante, pero ¿cómo ha terminado el Alicante, verdad? Sí, la verdad es que ha sido una pena, porque desde la primera jornada hemos estado en los puestos de arriba, y al final no conseguimos ni entrar en los play-offs, y aparte el equipo acaba desapareciendo, y ha sido una pena, la verdad. Tal vez eso que pasó, que terminaste no entrando en los puestos de play-offs, ¿era por la situación extradeportiva que se vivía, que sabía que se iba a desaparecer? Bueno, eso tampoco tuvo mucho que ver, porque los jugadores, es verdad que hablamos entre nosotros, y dijimos, mirad, hemos estado toda la temporada aquí, vamos a olvidarnos un poco de lo extradeportivo, vamos a centrarnos en nosotros y por el grupo, pero también, quieras o no, también la situación extradeportiva influye y te hace pensar, pero bueno. Pues nada, lo único que te queremos decir es que bienvenido al venidor, esperemos que tengas muchos éxitos, porque tus éxitos serán también los del venidor. Muchas gracias, y esperemos conseguir éxitos este año. Pues nada señores, seguimos con nuestro programa. Gracias.